Adrián Uribe es más emocionado que nunca y las ansias lo están comiendo. Está a tan solo días de convertirse en padre y lo celebra de la siguiente manera. Amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close Up. El día de hoy hablaremos un poco de lo que le está sucediendo a Adrián Uribe y es que este en brazo está a punto de hacer PUM. Así como tú lo estás escuchando, vivimos este preciso instante junto a Adrián Uribe, quien a través de su cuenta de Instagram no ha dudado ni un segundo en compartir con todos sus fanáticos pues estas ansias de convertirse en padre junto al amor de su vida. De hecho, Adrián Uribe compartió una fotografía donde le dibujó en la pancita de su esposa pues una caricatura muy pero muy linda donde dice que ya está en el 99%. Esto representaría pues que ya está a tan solo semanas. Su esposa acaba de cumplir nueve meses y sabemos que cuando son madres primerizas pues en cualquier momento pueden dar la sorpresa. Adrián Uribe nos comentó todo esto con este conmovedor mensaje. A punto de hacer PUM. Nueve meses de en brazo. Te amo Duany Martins. Todos conocemos que esta historia de amor comenzó realmente como una telenovela. Ambos trabajaban en el programa de 100 mexicanos dijeron cuando realmente se conocieron y se enamoraron. Ella formaba parte del staff y de hecho era una de las supermodelos más hermosas quienes se encargaban de darle apoyo tanto a los conductores como también a las personas invitadas. Adrián Uribe pues sintió ese flechazo evidentemente en cuanto la vio y constantemente luchó para ganarse el amor de esta supermodelo y pues al fin lo consiguió. Actualmente ambos están esperando este hermoso bebé que ya está a tan solo días de nacer. Sin embargo, Adrián es de esas personas quien está tan cautivado y tan enamorado tanto de su bebé como también de la supermodelo pues que fue rotundamente hace unas semanas a pedirle matrimonio a esta preciosísima mujer. De hecho lo hizo de la forma más romántica con música en vivo. También llenó un camino de pétalos de rosa donde le hizo un mensaje que Tiani pues no podía rechazar para nada y al final ambos compartieron esta hermosa decisión con todos sus fanáticos en las redes sociales. Adrián Uribe actualmente forma parte del elenco de 100 mexicanos, dijeron. Evidentemente se ha convertido en esa persona a quien todo el mundo quiere conocer por su carisma, por su personalidad y lo divertido que se ve a través de la pantalla. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Realmente yo estoy muy emocionada por Adrián Uribe y su esposa quienes están tan enamorados de ellos mismos pero también a la dulce espera de este pequeño bebé que ya no quieren que pase más tiempo. Están con esas ansias a flor de piel. ¿Cómo se imaginan ustedes a Adrián Uribe como papá? Realmente debe ser uno de los mejores padres y también de los más divertidos. Me encantaría saber su opinión aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up. No te olvides de que puedes suscribirte a nuestro canal y formar parte de nuestra hermosa familia de Famous Close Up. Todos los días estamos subiendo grandes informaciones para que te mantengas al tanto de todo lo que pasa con el mundo de la farándula. Así que te espero en la próxima.